Mi amiga Janet me hace reír porque me dice presente y combatiente. Bueno, al menos me hace reír porque les quiero decir que yo estoy un poquito nerviosa. No había hecho un video nunca en mi Lina Muses. A mí prácticamente no me conocen las personas que ven mis publicaciones. Entonces, claro, me tiene que dar un poquito de nervios. Esto de comunicarse a través de este medio es... ¡Hola, Viviana! Bienvenida. Es un poquito temeroso porque hablar de temas es un poquito temeroso y hablar de algún tema es un poquito complejo también. Pero bueno, aquí estoy. Muy feliz. Ahora sí voy a comenzar. Son todos muy bienvenidos a Lina Muses. Infinitas gracias por estar hoy compartiendo conmigo mi primer charla en vivo, como les dije. Les estoy compartiendo desde mi jardín. Espero y se estén tratando con amabilidad, con generosidad. Que estén aprovechando estos días en casita para reflexionar, para estar con nosotros mismos, para cuidarse más, para reconocer cosas que no habíamos reconocido en la rutina del diario, para identificar, por ejemplo, para identificar, por ejemplo, relaciones tóxicas, por ejemplo, malos hábitos, para hacer limpiezas, para limpiar nuestros cuerpos, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo cósmico y nuestro cuerpo físico, para conectarse con las raíces más profundas en este estado de pausa, digámoslo así, conectarse con el amor por todo y por el amor por la casa y sincronizarse con la casa. Que a propósito les cuento que yo no sé si a ustedes les ha pasado por estos días, pero mi esposo y yo estamos en un estado de limpieza con la casa increíble. Es como una misión voltear la casa, cortinas, clósetes, sacar lo que nos sirve. Y bueno, eso estoy llorando desde mi perspectiva, porque tampoco hay que hacer nada si no se quiere hacer nada. También si se quiere dormir, se duerme, porque dormir también ayuda a recuperarnos, a regenerar células y a subir nuestro sistema inmunológico. Entonces, no hay que hacer nada si no se quiere hacer nada. Para los que no me conocen, mi nombre es Lina. Soy la creadora de Lina Music y su contenido. Soy de Medellín, Colombia y vivo en Nueva Zelanda con mi mejor mitad, que es mi esposo Kiwi. Y desde que creé Lina Music, que precisamente Lina Music nació de una revelación, tuve como proyección o contemplé siempre la idea de que Lina Music iba a ser un medio para expandir la belleza, la fotografía, el dibujo, el arte, espiritualidad, la conciencia. Todo es de mi experiencia y es de mi conocimiento. Y desde el año pasado que yo hice un Facebook Live desde mi cuenta personal, que me pareció absolutamente atractivo poder interactuar con las personas, porque además me encanta la gente, me encantan las culturas, me encanta charlar. Me parece que tener amigos y conocer gente es enriquecedor, porque constantemente que estamos intercambiando ideas, crecemos en abundancia a todos los niveles con las personas con las que nos conectamos. Y resulta que en ese Facebook Live yo lo hice estando en Asia en un viaje que hicimos a Corea del Sur y de pronto me vino a mi mente que me encantaría hablar sobre las revelaciones, porque resulta que en Asia las revelaciones son parte como de su vida natural. Ellos consideran las revelaciones o la intuición como si fuera una sinfonía para ellos, como si fuera parte de su diario, como si fuera ir a cenar. Y por eso me pareció que los asiáticos, que es una cultura tan milenaria, tienen esa capacidad de visión, porque además ellos se han recuperado de una manera extraordinariamente rápida de las guerras y de los desastres naturales. Entonces, me pareció a mí que por eso eran tan visionarios. Y las conversaciones que tuve con muchas personas siempre me generaban como que ellos tenían la habilidad o tienen la habilidad, porque también me pasó hace poco que estuve en Japón, de ser muy armoniosos, a pesar de que trabajan tanto, a pesar de que son personas que son tan dedicadas, pero a ellos no les importa, porque ellos son felices así. Así se centran, así buscan su atención y son felices trabajando duro. Entonces, por eso me pareció como interesante hacer la apertura de una charla en Lina Muses, hablando de las revelaciones que son en esta etapa moderna que estamos viviendo muy normales, muy comunes. Y me fui a investigar sobre las revelaciones y, como muchos deben saber, durante la historia de la humanidad eran vistas como un privilegio de unos cuantos. Las revelaciones eran una virtud inalcanzable para gente del común, para gente como yo, para gente ordinaria. Y si una persona del común se atrevía a hablar de las revelaciones o las epifanías o de las manifestaciones que se le presentaban, la castigaban, porque era prohibido. Y estamos hablando que esto se remonta a la creación de la historia del hombre. Y las revelaciones eran prácticamente el privilegio de algunos tantos. Era el privilegio de profetas, de iluminados, de sabios, de filósofos de la época. Entre ellos están como Moisés, Ezequiel, Jesús, el mismo Buda, con su fundamento en la meditación. Los mismos santos como San Francisco de Asís, con sus letanías, como San Agustín, con todas las noches, con sus noches oscuras. Como Nostradamus, el filósofo que nos ha aterrizado con esas presentaciones y con esos pronósticos del mundo. Y están los otros que son los chamanes del antiguo México y los indios chamanos en general. Y también otros santos como fueron Santa Lucía y la Madre Laura de Colombia, por ejemplo, que ellos tenían visiones sobrenaturales. Y hoy me atrevo a decir con demasiado respeto a la humanidad, a mí misma, a mis amigos, a las personas que me están escuchando. Porque la experiencia me ha mostrado que nosotros mismos llevamos en nuestro ser interior, en nuestro ADN, un Jesús, un Buda, un profeta, un iluminado, un clarividente, un chaman. Nosotros mismos tenemos nuestro Dios interior. Nosotros mismos somos la evolución de ese pasado místico. Por eso no es sorpresa que nosotros podamos en nuestra vida diaria tener este tipo de experiencias naturales. Cuando llega una revelación, cuando estamos listos. No hay una fecha específica o un estado específico o una sincronización específica para que una revelación llegue. Pero, con la experiencia de muchas personas que se han dedicado a investigar en estos temas, a nivel personal, se ha notado la característica... ¿Qué está diciendo? ¿Es solo una transmisión de video? ¿Solo Lina puede transmitir video en este modo? ¿Cómo así? Disculpen, interrumpo un momento. Por favor, me dicen si me están viendo. Porque me está saliendo un mensaje que no sé si... Si me están viendo o no. ¿Cielo, are you watching me? Can you tell me? Because it's a message on the video that I don't understand. Qué pena los interrumpo un momentico porque Facebook está diciendo que solamente yo lo veo. ¿Alguien me puede mandar un mensaje? Ah, ok, Janet. Listo. Entonces, continúo. Gracias, Janet. Ya me estás viendo. Entonces, les decía que las relaciones, las revelaciones no tienen una fecha determinada, no tienen un momento determinado. Pero sí se, pero sí se ha, sí se ha, sí se ha, sí se ha, perdón, espérenme, conecto un momentico. Pero, las personas que han investigado han notado que las revelaciones no llegan más cuando estamos en momentos de muchas crisis. Y llegan para ayudarnos a salir de oscuridad, llegan para ayudarnos a mejorar nuestra vida, a mirar en perspectiva cosas que no habíamos visto antes. Y la única manera que nosotros podemos tener una revelación en el momento que llega para que recibirla con apertura es con amor. Esa hay que mirarla con los ojos del amor y con la fe. Porque la fe es esa, es esa, es esa, es esa, es esa virtud, es esa sensación que no se ve, pero que se siente, que sabe uno que si le pasa algo. Y que sabe uno que hay unas cosas invisibles, unas, 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 unas deidades, unos dioses, un Jesús, un Buda, o como lo quieran llamar de acuerdo a las creencias. Que si nos conectamos con ellos y con nosotros mismos, con la esencia, esa revelación nos va dejando guiar. Además, que la percepción misma que nos, que poseemos por naturaleza, nos va mostrando el camino a seguir. Y en este momento, ya con la vida moderna en la que estamos, las revelaciones ya no son prohibidas. El mundo, estamos en una era moderna donde hemos avanzado, el mundo ha revolucionado, hemos evolucionado. Y en ese aspecto, las personas somos un poco más abiertas. Aunque, como la historia la estamos acarreando con ese tabú de la prohibición, muchas personas, o la mayoría de las personas, no se atreven a hablar de las revelaciones porque todavía hay un temor, un misterio, como una especie de timidez de contar estas cosas. Pero, lo que resulta más curioso es cuando una persona se atreve o se anima a contar sus revelaciones, a las personas que lo escuchan les impactan muy positivamente, les ayuda como a abrir unas ventanitas del inconsciente para verse en determinados momentos. Y entre las revelaciones están las revelaciones de tipo sobrenatural o las revelaciones de la divinidad, que son revelaciones que yo pues ahí en ese tema no tengo mucho que decir porque no es mi fuerte, pero hay personas que tienen una habilidad inmensa de desarrollar este sentido sensorial y de comprender que es una divinidad que lo visitó, que le habló y que le dijo por dónde seguir o qué hacer. O que lo sanó también porque también puede ser una parte de sanación. Y están las manifestaciones de razón natural, que son las que nosotros, como mortales que somos, constantemente estamos conectados con todo. Esas, disculpen, me están viendo, me están escuchando. No, yo no entiendo por qué salen mensajes. Voy a volver a interrumpir. Ay, voy a mirar aquí. Ok, si me siguen viendo. Las invitadas intervienen cuando me envíen la invitación de la solicitud de conexión. Bueno, ahí les debe aparecer. Bueno. Les decía que las manifestaciones de razón natural vienen a partir de la realidad del universo, a partir de la realidad de la naturaleza, que en pocas palabras es la creación misma. Solo que esas revelaciones que nos ocurren constantemente se desarrollan con la intervención de razonamiento. Es decir, nosotros mismos con esa capacidad de razonamiento y de conocimiento, y obviamente con esa virtud que todos poseemos, que es la percepción, es donde empieza a jugar un papel muy importante de cómo esa revelación viene a manifestarse y a darnos un regalo, porque esas son las revelaciones, un regalo de vida. Tampoco hay normas o hay estudios científicos que digan que las revelaciones existen o no existen. Simplemente se dan. Como les dije, suceden en determinados momentos. Suceden cuando estamos preparados, cuando estamos listos. Y igual suceden cuando estamos en crisis. Pero también hay una manera que han escuchado mucho el tema del mindfulness, que es realmente la presencia plena. Que cuando estamos más conectados en este presente, cuando meditamos, cuando estamos más con nosotros mismos, cuando soltamos el pasado, cuando dejamos que el futuro se haga por sí solo, y cuando estamos más aquí centrados en el quehacer, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, leyendo, escuchando música, cuando estamos todos los días en esa conexión constante, esas revelaciones empiezan a fluir, así como les contaba con los asiáticos, como que nos sincronizamos con todo y de alguna manera la conexión es tan fuerte que vamos como leyendo, como dicen los chamanes urbanos. Se van conectando con todo en la tierra, con el agua, con la tierra, con las plantas. Y ahí es donde nosotros mismos como que tenemos la capacidad de navegar y de explorarnos nosotros mismos y de comprender cómo nos dicen que las cosas nos hablan, porque las cosas nos hablan. También se presentan las revelaciones a través de libros. No sé si han escuchado cuando la gente ha dicho que ahí leí un libro y ese libro me cambió la perspectiva de este o de otra manera, o me cambió la vida en este aspecto, o me mostró algo que yo no veía. Esa es una manera de revelación porque los libros nos abren espacios en el inconsciente que estaban esperando ser desbloqueados. También pueden ser a través de la vocecita interior que nos habla de una manera en susurro muy rápido, nos dice alguna palabra que nos dice por dónde seguir y nosotros con esa percepción es que la comprendemos. Está también conversar con alguna persona. Se generan unos lazos de comunicación muy fuertes dependiendo de la persona. Mira tus opciones. Ahorita enseguida los miro. Enseguida miro las opciones para la invitación. Aquí no la veo, pero enseguida lo miro. Entonces decía que a través de una conversación con una persona, dependiendo de lo que hablemos, puede mostrar una revelación de X o Y situación. Los animalitos, nuestras mascotas, también nos muestran revelaciones. ¿Cómo se presenta en una revelación? Mi esposo me está diciendo que Facebook no permite como en Instagram el conectarse a otras personas. Ay, yo no sabía, Viviana, Janelle, esto no me gusta. ¿Cómo así? También se presentan las revelaciones a través de pérdidas muy importantes, como pérdidas de personas, de seres queridos, pérdidas en sentido de divorcio, pérdida de dinero, en frustraciones emocionales, en frustraciones laborales. Porque resuelta que cuando estamos como en ese proceso de pérdida, de dolor intenso, de llanto, es como que toda nuestra energía se concentra en la fe, en que algo venga del cielo y nos ayude y nos saque de ese hueco en el que estamos. Entonces, cuando esto sucede, simplemente sentimos la experiencia de una manera muy intensa, muy clara, y ahí es donde empezamos a recibir la revelación y logramos comprenderla. Además, también se dan a través de las meditaciones y a través de los sueños. Cuando se dan las revelaciones a través de meditaciones, hay una manera que solamente funciona, las meditaciones funcionan de muchas maneras. Hay mucha gente muy experta, muy preparada en meditar, porque ya ha venido durante muchos tiempos haciendo el proceso de meditación. Y resuelta que cuando nosotros nos conectamos con la meditación, cuando estamos meditando, estamos conectados con el ser interior más puro nuestro, con nuestra esencia. Estamos conectados con el verdadero yo interior, con la inconsciencia y con el consciente. Es una manifestación, es una conexión entre el cielo y la tierra, entre el cuerpo y lo divino, entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo y el espíritu. Eso es lo que hace la meditación. Y durante esa meditación o después de la meditación, nos llegan mensajes, nos llegan revelaciones. Pero también pasa, para estar muy atento, que cuando meditamos, y especialmente cuando estamos empezando a meditar, las meditaciones nos pueden revelar actitudes o acciones inconscientes que no teníamos alertas y salen a la superficie, como estados de ira, estados de cólera, estados de tristeza ante alguna cosa o ante alguna persona, perdón. Y ahí es donde hay que prestar mucha atención, porque esas manifestaciones que salen a la superficie durante la meditación, durante la meditación nos pueden generar una especie de autosabotaje, que es precisamente por eso muchas personas cuando meditan por primera vez, por sí solas, dejan de meditar porque creen que no es bueno, porque la experiencia no fue tan placentera. Pero es que de ahí es donde empieza el proceso de sanación y de limpieza a la meditación. A la meditación hay que darle tiempo, si es que no es algo que se hace constantemente. Además, hay muchas maneras de meditar, que eso ya lo haría en otro tema, si es que estas charlas van a continuar. Y lo otro es a través de los sueños, que es lo que nos iba a hablar nuestra amiga Janet, pero resulta que yo no sabía, ninguno sabíamos que solamente se puede compartir el chat por comentarios y no a través de videos como en el Instagram. Y lo lamento mucho porque la verdad que se me salió de las manos, ninguno de nosotros teníamos claridad al respecto, esto es una cosa novedosa y nueva para mí. Lo que sí podemos hacer al final que yo termine de conversar, Janet y Viviana me pueden enviar preguntas y podemos desarrollar preguntas, hagámoslo de ese lado para que no nos desanimemos y lo hagamos de otra manera, lo lamento mucho, pero bueno, esto es lo que hay. Decía que con respecto a los sueños también hay personas que como las que meditan, tienen la habilidad de conocer sus sueños, que Janet, mi amiga que está invitada a hablar en video, pero no es posible, nos iba a hablar de la habilidad que ella tiene de los sueños, la habilidad que ella tiene de saber de sus sueños y dejarse guiar de sus sueños, que como no podemos vernos por video, entonces lo vamos a hacer por chat, ellas me van a hacer preguntas y yo se las voy a transmitir y conversamos al respecto. Porque hay personas que como les decía, tienen el don de interpretar los sueños y de reconocer esos sueños que le están diciendo. Como ustedes saben, los sueños son imágenes distorsionadas de la realidad. Normalmente vienen en estados completamente extraños e interpretarlos es complejo. Pero cuando uno está realmente conectado con uno mismo y cuando realmente es un mensaje que la vida le quiere dar a uno a través de un sueño, uno lo siente, uno lo ve. Vuelvemos a lo mismo, esa percepción, esa virtud fundamental que todos poseemos, siempre nos va a hablar y siempre nos va a decir por qué camino vamos y por dónde estamos, si ese mensaje es correcto o no. Cuando uno empieza, cuando uno sueña y empieza a especular del sueño, ya se pierde todo el sentido del mensaje porque ahí es donde empieza a jugar el ego y a jugar el control del sueño, cuando realmente no hay nada que controlar. O sea que si ustedes sueñan y empiezan a especular del sueño, olvídense que ya el mensaje se ha perdido, ya no hay nada que hacer. Lo que yo hago, lo que yo sugiero cuando tengo sueños muy vívidos, aunque ustedes saben que nosotros soñamos inclusive sin verlos, nuestro inconsciente está constantemente en movimiento y está constantemente soñando. Yo lo que hago, por ejemplo, es que cuando tengo sueños muy vívidos y me despierto, no abro los ojos, sino que me quedo en la cama acostada, navegando en el sueño que tuve, dejándolo que el sueño llegue a mí otra vez y el sueño me hable de nuevo y empiezo a mirar mi sueño como fue y empiezo como a revivirlo en el sueño. Me quedo por ahí 10 minutos sintiendo el sueño y cuando abro los ojos y ya empiezo mis actividades, la primera impresión que me llega de ese sueño, ese es el mensaje, esa es una manera de revelación también. O a veces sucede que yo simplemente me levanto y si sueño mucho me levanto y me llega el sueño y durante el día dejo ese sueño que navegue y que navegue durante el día sin cuestionarlo, sin juzgarlo, sin manipularlo, sin especulaciones y de pronto durante el día me llega el mensaje y digo, ah, este sueño me está diciendo esto, ah, este sueño por este lado es, ok, este sueño me está dando la respuesta de este momento. Y esa pues es como en general lo que el tema, las revelaciones, me hubiera gustado honestamente que hubiera conectado con Viviana, le voy a contar, mi esposa me está diciendo que está contento porque se ve muy bien el video, les voy a contar, por ejemplo, una revelación que tuve hace mucho tiempo que tiene que ver con el cigarrillo, tenemos 30 minutos para conversar, o sea, voy a contar esta pequeña revelación que me dio y Viviana y Janelle que están ahí empiecen a hacer las preguntas para yo empezar a hablar de lo que ustedes quieren hablar, ok. Porque resulta que tuve una época que yo fumaba y a mí mi abuelita me dio el permiso para yo fumar, porque yo fumaba al escondido desde joven y mi abuelita un día me vio que yo estaba escondida fumando y me dijo, usted qué está haciendo, salga de ahí, no, nada, si su mamá no la deja fumar, fuma. Pues yo fui por mi abuelita, mi abuelita me abrió a la sociedad del cigarrillo, como que era una cosa muy importante en esa época fumar, ella era fumadora también. Y un día me fui para pasar el día 31 de diciembre con mi mami, donde una amiga muy querida de ella de la infancia. Y estaban todos festejando en el jardín, en la parte de atrás. Y resulta que yo me alejé del grupo que estaban en la fiesta, en la bulla y en el baile y me alejé para el corredor. Me senté en una silla en el corredor a fumar y a devorarme todos mis pensamientos y mi ansiedad. Y yo fumando, 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 metida en mi mundo. Y de pronto había un niño sentado en el corredor al lado mío jugando con un ligo, jugando con un armatón, un armatodo. Y de pronto voltea al niño y me dice, ¿por qué no juegas conmigo? Mira que mis papis están en la fiesta muy felices, en cambio tú estás aquí sola fumando y yo también aquí jugando, más bien juega conmigo. Y volteo y le contesto, cuando termine el cigarrillo jugamos. Y resulta que cuando menos pensé, el niño plum, se paró al frente mío y me dice, y me hace así, con los dientes. Y obviamente estaba mudando sus dientecitos, era mueco y señalando su boca y me dice, mira, si tú sigues fumando, tus dientes se te van a caer como a mí. Pero el problema tuyo es que a ti nunca más te van a volver a crecer. A mí sí me van a crecer porque yo no fumo. Además mi abuelita me dijo que si yo fumaba, mis pulmones se iban a podrir, se iban a volver muy negros y me iba a morir porque fumaba. El niño se llamaba Felipe. Yo en ese instante sentí una fuerza increíble que me estremeció de los pies a la coronilla. Yo sentí un movimiento fuertísimo sobre todo el cuerpo desde mi pecho como si se me hubiera movido el punto de encaje. El punto de encaje es como hablan los chamanes que se mueven la energía, que inclusive los chamanes mismos hablan que los puntos de encaje se deben mover cuando hay situaciones de crisis, situaciones críticas. Y ellos dicen que ellos hacen los pases mágicos para mover el punto de encaje. Pero realmente el punto de encaje es ese movimiento de energía y es esa revelación que llega, que estamos preparados para recibirlo y hacemos el cambio. Es como que todo, todo entre, entre, entre la mística de cada persona, de cada corriente, llegan a una misma conclusión en cuanto a las energías del ser humano. Y entonces yo temblaba mirando a ese niño y miraba el cigarrillo y me morí de la vergüenza. Tomé el cigarrillo y lo boté y empecé a reflexionar profundamente y a sentir cómo se me estaba moviendo toda esa energía porque afortunadamente en ese tiempo yo más o menos sabía un poquito de estas cositas, tenía un poquito de conocimiento y dejé llevarme por esa energía que me estaba atravesando todo mi cuerpo y de pronto me puse a jugar con el niño. Entonces esa pues fue como una revelación muy fuerte y ya de ahí la otra revelación que tuve fue con Lina Muses, pero yo pienso que no se las contaré otro día porque es una historia larga, pero en resumidas cuentas Lina Muses llegó en medio de una crisis cuando vivía en Estados Unidos con otra relación que tuve muy fuerte y estaba en medio de un caos y me llegó una frase de Alejandro Jodorowsky que decía si quieres un diploma para maullar no tienes que ser gato porque yo estaba obsesionada por conseguir empleo como una loca desesperada buscando empleo y no había caído en cuenta que en esa época la recesión económica era brutal después del 9-11 y para sumarle la crisis y el caos que estaba viviendo con la relación afectiva en ese momento y esa frase a mí me impactó demasiado. A partir de esa frase yo dejé de buscar empleo y ahí fue donde empecé porque yo empecé con un proceso de escribir y escribir y escribir y me intrayecté a conocer mi árbol genealógico, hice la genealogía de mi familia y de ahí empecé a desarrollar el proyecto de Lina Muses, no tenía nombre, en ese tiempo después de que pasó la crisis, después de que pasó la tormenta conocía que es hoy mi esposo Kiwi y él casualmente cuando le conté todos mis planes de lo que yo quería me dijo ah pero yo también yo construyo páginas websites me parece fascinante tu proyecto y por qué no y cómo se llama le dije yo no sé cómo llamarle, en fin buscando buscando el mismo lo bautizó Lina Muses y nosotros empezamos a a crearlo bueno en fin eso era todo lo que les quería contar sé que hay unas cuantas personas conectadas, Viviana, Jané, si tienen preguntas por favor envíamelas y empezamos a a interactuar con las preguntas, como les digo desafortunadamente no sabía el tema del compartir videos porque estaba convencida que los videos se compartían como en Instagram, que puedes hacer llamadas compartidas, si estás ahí Viviana, quien más está por ahí que quiere hacer preguntas, que quiera conversar conmigo a través del chat y yo les contesto ok, aquí va una pregunta que dice yo quiero estar en ese jardín, me dice Viviana, este jardín es tu jardín Viviana cómo desarrollar mejor las revelaciones en la parte onírica hay unos ejercicios con la parte onírica que se trata de una disciplina constante que parte desde que nos vamos a dormir, antes de irnos a dormir, es al menos pues yo les hablo desde mi experiencia, posiblemente habrá mucha gente que tiene otras técnicas a mí me ha funcionado así y es antes de acostarme, yo lo que hago cuando quiero saber algo y cuando quiero desarrollar este sentido onírico yo pregunto y me pregunto lo que quiero saber en ese momento el video se pasmó me dice Janet es tu computadora Janet, fíjate qué te pasa y entonces por ejemplo yo quiero saber cómo desarrollar más la atención por ejemplo o yo quiero saber hablar con una divinidad o yo quiero saber sobre un tema específico que esté desarrollando desde el momento cómo seguirlo desarrollando yo quiero saber qué me pasó en un pasado con mi padre ya se define cuál es el tema que yo quiero sobre el desarrollo onírico entonces me hago esas preguntas mentalmente o las hablo y las escribo por ejemplo y soy muy consciente y me digo antes de dormirme yo me voy a ir a conversar con mi pasado con mi padre del pasado por ejemplo y quiero saber el por qué no me abrazaba por ejemplo yo quiero ir a ese momento y quiero saber cómo está ese momento y se interioriza uno en esa pregunta y se va a dormir y lo que sueña es muy importante escribirlo porque al escribirlo generamos una conexión entre el inconsciente la realidad de hoy y la realidad de ese pasado lo que queramos saber o de ese presente o de esa inmediatez que queramos saber por ejemplo cómo recuperar el enfoque o la atención o cómo ser más segura cómo tener más confianza en mí misma o por qué mi autoestima puede ser cualquier tema y estar conectándose constantemente esto debe ser una tarea de todos los días de todos los días hasta que llega un momento que cuando uno está en ese mismo sueño uno lo ve y le llega la información y le llega el mensaje como les digo juega un papel muy importante la percepción y la conexión que uno hace en el día a día con lo que estamos interactuando constantemente y se enfoca uno en esa pregunta cuando tenemos la habilidad porque como se va desarrollando ese otro cerebro del onírico como que nosotros mismos lo vemos en el sueño y nosotros mismos logramos interactuar y logramos hablar dentro del sueño y se vuelve como una realidad así parezca que la imagen es distorsionada y logramos hablar en ese sueño con esa situación con ese estado o con esa persona que le queríamos decir algo queríamos reconocer algo esa pues es mi manera como de como de de desarrollar mucho la parte onírica además una algo como les expliqué con respecto a los sueños y las revelaciones cuando uno se despierta y ha soñado es especialmente cuando se está desarrollando este espacio onírico es de vital importancia quedarse en la cama con los ojos cerrados navegando en ese sueño escuchando el sueño repitiendo el sueño yéndose a ese sueño que tuve esa noche anterior y sintiéndolo porque además en ese en ese estado de ensueño que uno se despierta que es como un estado alfa después de que uno se despierta que puede durar de 10 a 15 minutos si uno quiere porque depende más como de la calma que uno tenga y que no tenga afanes de levantarse si se queda uno ahí en ese estado simplemente mirando el sueño sin distraerse de lo que esté pasando al entorno pasa que el sueño continúa en la realidad y nosotros en este estado dormitados despiertos pero dormidos nos llega más información y nos llega la 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 nos llega exactamente lo que estábamos buscando lo que estábamos preguntando entonces es darle esa 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 entrada a ese momento bueno Viviana también me pregunta que como relaciono la intuición con las revelaciones para mí personalmente las intuiciones y las revelaciones van de la mano porque digamos que las intuaciones ¿a qué me está diciendo Janet? Janet me está hablando y no sé qué me dice vuélvete a conectar Janet pasa que de pronto las intuiciones nosotros es una constante del ser humano las mujeres y los hombres tenemos la misma habilidad de intuición de pronto las mujeres tenemos más conexión con las cosas por ese tenemos más conexión Janet ¿dónde estás? yo no sé qué se dice Janet tenemos más conexión con las cosas no hay mucha distancia dentro de la intuición y la revelación lo que pasa es que las revelaciones posiblemente sean más si se puede decir subliminales en el momento que se dan y son más de un mensaje más concreto que se da ¿cómo se dice esa palabra? que se da más fresco que lo podemos ver casi que lo podemos asimilar viéndolo prácticamente que casi que una relación se puede ver se puede relacionar con el estado en el que estamos se puede relacionar con la situación que estamos viviendo se puede relacionar con el dolor con el mensaje que viene por ejemplo si es una pérdida de un familiar ese estado de intuición se convierte en una especie de palabra no dicha por decirlo así dentro de nuestra percepción donde reconocemos y conectamos que es un mensaje de la persona que se murió con lo que estamos con lo que nos está revelando y lo que estamos sintiendo en nuestra intuición porque es como vívido que se da la intuición se da en muchas maneras por decir cuando uno está cocinando que dice no yo no le voy a echar esto yo siento que le debo echar este ingrediente y no el otro yo pienso que hoy no debo salir porque va a llover y más bien me quedo en la casa y precisamente llovió porque me conecté con el clima y llovió las intuiciones juegan con nosotros constantemente y son parte de nuestro día a día en todos los sentidos por eso al principio yo le decía cómo estamos en este momento que estamos en nuestra casita cuidándonos hacer el proceso de reflexión y de interiorizarnos y de conocernos más a nosotros mismos tiene una una característica bien interesante en este momento thank you mi amor nos quedan 13 minutos me dice mi esposo o sea que tengo 13 minutos perdí a Janet completamente no sé qué le pasó qué pesar Janet te perdí entonces la revelación las las intuiciones por eso decía que estar en la casita en este momento es para los que realmente quieran conocerse más esta es la mejor oportunidad que no estamos distraídos por la rutina del día a día sino que estamos sino que nos podemos interiorizar y navegar en nosotros mismos yo por ejemplo les recomiendo si lo quieren hacer porque realmente yo hablo como les digo desde mi perspectiva desde mi experiencia escribir genera unos lazos de unas perspectivas en la vida de uno porque cuando uno escribe lo que siente escribe lo que vive escribe las experiencias escribe del pasado escribe de la persona que me hizo daño escribe del amor escribe de lo que me duele escribe de la persona que perdí esas esas experiencias escritas van generando en nuestro inconsciente un músculo como le dice mi esposo a la disciplina va generando como un músculo que se va creciendo y nos va ayudando con el inconsciente a sanar malos hábitos a fortalecer la intuición a saber quienes somos realmente desde nuestras raíces a los que son ansiosos a dejar que la ansiedad se vaya desvaneciendo a los que tienen miedo ayuda a que el miedo se vaya desvaneciendo porque cuando hablamos de los miedos escribimos de los miedos vamos reconociendo porque es que una cosa es lo que está aquí en la mente y los seres humanos tenemos la fea costumbre de que todo lo procrastinamos lo posponemos y entonces pensamos y pensamos y pensamos y pensamos y creemos que los planes que vamos a hacer se van a ir realizando porque el pensamiento es como una maquinita y la saturamos y entonces mañana 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 cuando uno frena esta de aquí y la empieza a conectar con la mano y empieza a escribir se conecta la mente se conecta el corazón se conectan las agallas se conecta el sexo se conectan las piernas con la tierra o sea se hace completamente un si se puede decir un equilibrio en espiral de nuestro cuerpo manifestándolo a través de la de la escritura también el leer con el leer pasa lo mismo porque leer nos lleva a a desconectarnos de alguna manera del del ruido de la rutina y leer nos ayuda a interiorizarnos a conocernos más porque les digo el que tiene el conocimiento tiene el poder el que tiene el conocimiento tiene la capacidad y tiene la habilidad de desenvolverse mejor que una persona que no lee que es ahí la lucha de la ignorancia que es ahí la mediocridad que es ahí donde estamos en este momento tristemente se ve la mediocridad y la ignorancia a flor de piel en el mundo que vivimos pero eso nunca va a dejar de pasar la mediocridad y la necesidad han existido por siempre en la humanidad y si nosotros nos proponemos nosotros mismos crecer le aportamos mucho al mundo a una persona que le podamos brindar la mano le que podamos hablar decirle cosas bonitas hablarle de la vida hablarle de experiencias lindas ayudamos así no tengamos dinero tener un mundo rico en conocimiento tener un mundo rico en lectura tener un mundo propio interiormente es más que suficiente porque inclusive los espacios físicos dejan de pasar a un segundo plano cuando uno se tiene a uno mismo el resto se va fluyendo como una sinfonía todo se va conectando con nosotros mismos nos vamos sincronizando con todos cocinar lavar limpiar jugar leer escribir todo eso es parte del crecimiento personal bueno esta charla ya termina ya se van a acabar la hora en facebook lamentablemente y muy triste estoy porque se me salió de las manos y yo no sabía que no podía conectarme con nadie que no podía hacer video alternativo perdía a mi amiga janet no la veo más en el facebook tampoco veo que está conectada mi amiga viviana de todas maneras espero que las personas que me hayan escuchado algo les haya quedado porque el fin es empezar poquito a poquito de un paso lo más importante es empezar y para mí este es un primer paso en ocho minutos se termina facebook si otro día será la próxima vez lo voy a programar diferente voy a montar otra plataforma porque a mí no me interesa hablar como una lorita sola a mí me interesa es participar a mí me interesa es que allá ay maria teresa estás por ahí que linda gracias a ti a mí me interesa es compartir porque no hay nada más delicioso que charlar que conocer la gente conocer las culturas que intercambiar ideas yo por eso estaba muy entusiasmada de compartir con Janeth y Viviana literalmente aquí pero no se pudo qué tristeza eso me ha dado mucho guayabo pero bueno nada se ha perdido voy a programar otra charla voy a mirar qué hablar qué vamos a hablar posiblemente salve esta charla la voy a poner la voy a publicar en Facebook de pronto mucha gente a esta hora no se pudo conectar porque las 6 de la tarde pienso que es una hora muy compleja y muchísimas gracias muy queridos gracias por haber compartido conmigo esta horita de mí viéndome conversar como una lorita toda una hora y bueno con esta me despido me quedan 6 minutos me dice mi esposo mi esposo es el productor de mis charlas y él ahorita estamos trabajando para montar una plataforma más productiva más interactiva más amplia donde puede hablar con muchísima más gente sí Viviana qué pesar me salió todo al revés con la comunicación qué pesar honestamente me da mucho pesar yo no contaba con esto no lo había visto lo que es uno no saber yo juraba que se podía interactuar con personas pero bueno esa es la vida una vez y se gana y otras veces no pero yo creo que de todas maneras ganamos igual son mis amigas igual te adoro Nancy y seguimos conversando si alguien más quiere decirme algo para antes de despedirme si no pues yo voy a terminar esta charla la voy a y la voy a a publicar en Facebook posiblemente todavía no estoy segura y bueno en dos minutos me desconecto ¿quién por ahí para decir algo? Janese me desconectó bueno no siendo más y ahora este momento empieza a conectarse más gente es que yo entonces estoy confundida ¿a qué horas en Colombia? son las doce del día aquí en Nueva Zelanda son siete horas de diferencia no son apenas las zonas van a ser las siete de la noche ¿verdad? ¿alguien quiere decir algo? bueno ok de todas maneras un abrazo gigante cuídense mucho sigan muy felices sigan creciendo sigamos avanzando sigamos compartiendo que la vida es muy bella la vida tiene cosas maravillosas por más difíciles que sean ciertos momentos la vida siempre nos va a demostrar que hay cosas mejores hoy mañana lo más importante es que hoy y solamente hoy estemos bien porque lo que hagamos hoy si hoy estamos bien si hoy estamos felices si hoy estamos tranquilos si hoy nos proponemos a que hoy es el día que vamos a estar mejor entonces hoy es el día más importante de nuestras vidas que mañana se haga como se tenga que hacer porque si hoy lo hicimos bien si hoy estuvimos muy felices con nosotros mismos seguro que el futuro va a ser igual de bien porque todo lo que hagamos aquí y suena cliché pero es cierto es así ok chao muy lindos gracias les agradezco infinito bye bye ¿quién me habla? ah ok es mi esposo hablándome ok bye bye cuídense mucho gracias 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 gracias